¡Hey Cornetto! ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Face Revista Digital. Para nosotros es un placer que nos estés acompañando el día de hoy. ¿Cómo has estado? Gracias Camino. Un saludo, ya te estoy viendo. Un abrazo. Bienvenido Cornetto. Quiero que me cuentes y nos hables sobre los artistas que admiras y alguno con el que quieras colaborar futuramente. Bueno, un saludo a todos los amigos de Face Revista Digital. Soy Cornetto. Me gustaría colaborar con artistas como J Balvin, como Raúl Alejandro en latino, en música latinoamericana. Me gustaría hacer algo con Dua Lipa, por ejemplo, que es un sonido que admiro muchísimo. Es una gran vocal y sería brutal poderla llevar también al sonido de La Guaracha. Y por qué no hacer algo también con Marshmello. O sea, son artistas que creo que han hecho de sus géneros algo universal. Un DJ Snake también es alguien que admiro muchísimo, que a pesar de que está haciendo música electrónica y él es DJ, sale con canciones de todos los géneros y a eso también quiero apuntarle. O sea, mi próximo disco va a ser un poco más movido. No se va a llevar solo Guaracha, sino que quiero hacer varias fusiones y de hecho el próximo lanzamiento viene muy fuerte. Es algo más urbano, pero sin dejar el toque de La Guaracha. Viene con Justin Giles y con Totó y el Frío. Entonces es una fusión súper, súper interesante. Claro que sí, ahí vamos a estar súper pendientes de estas grandes colaboraciones que sé que se van a dar a futuro y bueno, también sobre lo que se viene para tu carrera. Háblame también de tu sello personal. ¿Cuáles son esas principales características que te hacen a ti como corneto? Yo creo que el concepto, la máscara, creo que la fusión de la música. A mí me gusta mucho tocar sonidos como Jungle Terror con Guaracha o toco de pronto reggaetón con Guaracha a ese BPM. No he escuchado a otro DJ que haga ese tipo de fusiones en vivo, pero pues yo mismo me la doy porque realmente sí soy muy, muy meticuloso como en el show. Trato de dar como que la gente sienta la diferencia de un DJ a otro y no es de competir, sino que sí he estudiado muy bien como toda la dinámica de los shows de los DJs y me influencio mucho de lo que han hecho artistas pues como Tiesto, como Marshmello, como lo hacen ellos en sus shows a nivel mundial y siempre trato de mirar qué tienen el patrón rítmico y como su identidad, pero también funcionan con otras, con otros géneros, fusionan con otros géneros. Entonces, el show de corneto realmente es brutal. O sea, ahí no me gusta la entender a la persona, pero cuando me siento muy bien cuando lo veo después de la grabación y digo como aquí hubo un estalle brutal, las visuales complementan muy bien los colores, las luces y la música que es lo que más importa, que tenga una dinámica donde la gente siempre esté eufórica. Entonces, creo que la diferencia de mi show radica en eso. Y sin dudar, todo eso es lo que ha cautivado a tus seguidores y también a todo el público. No solamente la diferencia que has hecho con tu imagen, sino también con la parte musical. Cornetto, para mí fue un placer estar contigo el día de hoy, que nos puedas contar un poco de tu carrera, de tus proyectos. Y bueno, nosotros aquí siempre súper pendientes de toda tu carrera de tu contenido. Gracias a ti por la oportunidad. Un saludo a todos los lectores y a toda la gente de Revista Digital Face. Soy Cornetto, les mando un abrazo. Chau, abuelo.